...donde un choque entre un taxi colectivo y un automóvil ha cobrado la vida de tres personas. Al parecer, una de las unidades invadió el carril contrario, provocando este lamentable accidente. Debido al fuerte impacto, las dos personas que viajaban como pasajeras en este colectivo fallecieron, al igual que el chofer. Al lugar ha llegado personal policial y de la compañía de bomberos para rescatar a los heridos y trasladarlos a un centro de salud cercano. Las autoridades iniciaron las investigaciones del caso.